Sí, claro que sí. El trago que nos podemos tomar, tenemos que rescatar la historia de nuestro partido, compañeros y compañeras. Y yo quiero en esta noche dejarle la palabra a mi compañera y a mi amiga. Vayamos a... a escuchar, por favor. Y el que no hay por lucha, vamos a escuchar a Belén, Secretaria General de la Procuraduría Física. Belén, buenas noches. Un abrazo por todos los de nosotros. Compañeras, compañeros y amigos, deseando el peruano, conmemorando los 85 años de fundación del partido aflista en nuestro país. Compañeras y compañeros, bueno, teníamos programado hablar a las 12 de la noche, sin embargo, como preámbulo a lo que nos ha dicho Charo Carvajal, creo, no tan merecido esta palabra, sin embargo, yo quiero, como preámbulo, agradecerles a todos ustedes por la asistencia el día de hoy. Compañeros, agradecerles por estar juntos, como nos enseñó Víctor Raúl de la Torre, en fraternidad, en unión, en disciplina, compañeros. Esta noche, compañeros, 19 de septiembre, estamos nosotros desejando a puertas exactamente 40 minutos de poder celebrar los 85 años de fundación de nuestro partido. Aquel 20 de septiembre de 1930, en el cual Víctor Raúl ayer a la Torre encomendó al compañero Heysen y a otros compañeros de poder realizar la fundación de nuestro partido. Aquel 20 de septiembre de 1930, compañeros, en el cual se reunieron 60 compañeros entre obreros manuales e intelectuales de la calle Montavelica, en Lima, compañeros, los cuales en un taller de balistería se reunieron y formaron mediante un acta el partido turista peruano. Ello, compañeros, en razón de que en el año 1924, como es conocido por todos, se fundara la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APA, en México, fundado por Víctor Raúl de la Torre. Somos, compañeros, el partido más fuerte, el partido más organizado entre todo el Perú y el partido que a pesar de tantas tiranías y dictaduras seguimos sobreviviendo y nosotros, compañeros, en este 2016 vamos a lograr la victoria y por tercera vez nuestro presidente Alan García va a ser nuevamente bien a poner fuerte, compañeros. Cada uno de nosotros debe de ser un propagandista, llevar la voz del pueblo, la voz del habla, las obras que se han hecho en el gobierno del 2006 a los 2011, compañeros. Obras, compañeros, obras que ningún otro gobierno ha hecho. Nuestro caballo de batalla, compañeros, y nuestra palabra va a ser llevar las obras que el presidente Alan García ha realizado en este periodo de gobierno del 2006 al 2011, compañeros. Les agradezco a todos, compañeros, a las 12 de la noche que estaremos saludándonos todos. Les agradezco la presencia de los compañeros de Chincha, los compañeros de Pisco, los compañeros de Guadalupe, de Comatrana, los compañeros de Santiago, de Pajona, y los compañeros siempre de Tinguina. Agradezco, compañeros, a mi comité ejecutivo regional, los cuales todos, en toda la conjunta, hemos trabajado para poder tener esta reunión. A la vez, quiero hacernos el conocimiento que el día, compañeros, el día de mañana, con motivo de las actividades del aniversario del partido, se estará realizando un instamiento de pabellón en el distrito de la Tinguina, a cargo del comité ejecutivo de cristal de la compañera Rosario Córdoba, que se encuentra presente, y luego una campaña médica en el Cacerío de San Felipe, donde se les invita, compañeros, a que todos podamos asistir y apoyar a nuestro comité ejecutivo de cristal, en mérito a la descentralización de las actividades por nuestro aniversario que se está realizando, compañeros. Gracias, compañeros, a divertirse y esperemos las dos de la noche. Muchas gracias. ¡Bienes, compañeros! ¡Bienes, compañeros! ¡Bienes, compañeros! ¡Bienes, compañeros! ¡Bienes, compañeros!